Muy buenas a todos gente, estamos en Hearthstone, por fin lo he conseguido y bueno, vamos a jugar una partidita con mi mazo de mago hechicero Un mazo que me hicieron otro día y bueno, ayer, que lo conseguí ayer Y bueno, vamos a ver que tal, de momento me ha dado bastante buen resultado Vamos a buscar un contrincante Oponente, oponente digno, siempre, no me ha tocado ningún oponente diferente, siempre es un oponente digno El chamán aún no lo tengo, a ver si, a ver si lo consigo ahora Me gusta la mano, me gusta, me la quedo Vamos a ver que elija el oponente En mi primer turno A ver, bueno, a ver que he hecho, a ver que he hecho No he hecho nada Voy a protegerme Lo que no me gusta es el chamán Cuando me toca en mi contra es que invoca muchos totems Pero bueno, nada que no pueda solucionar Dicho esto, vamos a tirar Vamos a tirar a este Vamos a utilizar aquí el señor Mana Y vamos a utilizar este Para quitarnos a ese totem de en medio Y hacerle dos puntos de daño a él Vamos a ver con que nos trae ahora Provocar Tengo jodido porque Bueno, me puedo quitar ese provocar de encima y atacarle Así que Fuera Con este le entramos a él directamente Y listo Vamos a mandarle una amenaza No está mal Vamos a ver con que nos echa ahora Hace un punto de daño con hechizos El mismo que antes Vale Fige dos puntos de daño a todos los Esbirro Enemigo Con lo cual me quitaría esto de encima Y A este lo dejaría con un punto de vida Lo cual me ayuda bastante Así que fuera Y con este te ataco a ti Y con este Te ataco a ti Y te lo quito de encima también Aún no me ha tocado No tiene ninguna carta en el campo Y tiene 24 de vida De momento vamos bien Para la siguiente Tengo este provocar Que está muy bonito Así que vamos a ver Un provocar bastante interesante Teniendo en cuenta Que te lo voy a quitar Dentro de poco Vale 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 Voy a trollearte Ja 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 Sacarte es muy drool Me encanta sacarte Ahora simplemente Tengo dos puntos de daño Listo Yo creo que esto está más que ganado Interesante ¿Qué totem me has echado? Uno de esos Vale Voy a tener 6 de mana Inflige 4 puntos de daño Vale Te voy a echar este provocar Si es que Si Te voy a echar este provocar Te voy a quitar Ay no puedo atacarle A estos tampoco ¿Verdad? No Y no me interesa No No porque me lo puedo quitar De encima Así que No 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 Así que Voy a esperar A que saque más cartas Posiblemente En el siguiente turno Ya la eche Ya podré echarla La echaré Y atacaré Con estos dos Ay que cabrón Uy Me ha jodido esta carta Me la ha jodido bien Bueno Este me lo quito de encima Ahora No No voy a poder tampoco Porque Me va a faltar uno de mana Para este Bueno Dos Esto cuando se acaba No se que pasa aun Vale Mi turno Uff Que bonita Que bonita carta Coger a todos los Esbirros enemigos Esto me daría Ventaja Pero no No podría Atacarle Ah No se que hacer Se los congelo a todos Gano Un turno Voy a congelar Se los A todos Ahora no me pueden atacar En el siguiente turno Ehh Voy a quitarme A este Encima Lo cual Le quita los Los marcadores Má uno Má uno Y en la siguiente ronda Con esta carta Me los quitaré Encima Espero que no me saque Ahora ninguna Chetadia Porque Da igual Te la puedo matar Te la puedo matar También Perfecto Esta carta También es un poco troll La verdad Jode muchísimo Vale Anda mira Encima La verdad Es que no Tal pero No 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 Casi la cago Todos fuera Y ahora te ataco a ti Listo Vale Yo creo que está ganado O sea Vuelve a no tener Nadie en el campo Y Tengo 30 de vida Todavía Ahora mismo No puedo hacer nada O sea que Sacará un totem Bueno no está mal No está mal Jejeje 4 de punto A un personaje Y lo congela Bueno ahora te lo quito Ahora te lo quito con este O no A ver Es que puedo chetar los hechizos Ahora mismo Y con este Quitar Una burrada Con este Le podría atacar a este Si 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 Así que Voy a hacer una cosa Con este obtengo Más uno Con El daño De los hechizos Y con este Obtengo Más uno También con el daño De los hechizos Lo cual esto Hace 6 puntos de daño Ahora mismo Y lo congela Y se lo puedo echar A él Haciéndole 6 puntos De daño Y congelándolo Hecho esto Le voy a quitar A su Este Y le ataco Con este A él Dejándolo Con 6 puntos De vida Vale Vale Me voy a atacar con este Aunque dudo que lo haga Porque se lo voy a quitar De encima Uff Eso no le va a servir De mucho Ahora se lo quito Vale Te echo Provocar Te tiro esto Y bueno Di adiós Porque estás perdido Y bueno Chavales Espero que Os haya gustado Hasta aquí La partida de hoy He dicho que esto Esta semana Tendréis bastante Hearthstone Si queréis Saber los mazos Que utilizo Y eso Bueno me lo decís Y los publicaré En alguna página Para que Los veáis Y eso Y nada Espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós